Cucucumbia La niña quiere bum bum bum, la niña solo quiere bum bum mami La niña quiere bum bum bum, la niña solo quiere bum bum mami Que sirvan la cerveza, no quieren mas cerveza, que sirvan los tequilas, no quieren mas tequila Que sirvan la cerveza, no quieren mas cerveza, que la niña lo que quiere bum bum La niña solo quiere pum, pum, mami Que mueva la cintura, que mueva la cadera La niña solo toma whisky en la discoteca Que en la calle se siente como cualquiera La niña solo quiere pum, pum La niña solo quiere pum, pum, mami La niña solo quiere pum, pum La niña solo quiere pum, pum, mami Oye, mami Toca los cueros, toca los cueros Marquino Medina La niña quiere pum, pum, pum La niña solo quiere pum, pum, mami La niña solo quiere pum, pum, mami Que sirvan la cerveza, no quieren más cerveza Que sirvan los tequilas, no quieren más tequila Que sirvan la cerveza, no quieren más cerveza Que la niña lo que quiere, bum, bum La niña solo quiere, bum, bum, mami Que mueva la cintura, que mueva la cadera La niña solo toma working a la discoteca Que en la calle se siente como cualquiera La niña solo quiere, bum, bum La niña solo quiere, bum, bum, mami La niña solo quiere, bum, bum La niña solo quiere, bum, bum, mamá Oye, baby Siente caliente, como mueve la cadera que me quema Tu cuerpo morena, con el bumbum de mi flow latino quema Siente caliente, como mueve la cadera que me quema Tu cuerpo morena, con el bumbum de mi flow latino quema Con el bumbum, que sabor, caramelo, cucumbia Siente caliente, como mueve la cadera que me quema Siente caliente, como mueve la cadera que me quema Siente caliente, como mueve la cadera que me quema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!